Más detalles en este reporte elaborado por la agencia francesa de prensa. La tormenta tropical Elsa salió el lunes de Cuba tras cruzar la isla de sur a norte durante unas siete horas. No provocó grandes daños, pero seguirá castigando a la isla con fuertes lluvias, por una enorme masa de nubes que siguen al centro de la tormenta, que dejó tres muertos en República Dominicana y Santa Lucía, en su paso por el Caribe. Hacia las 9 de la noche la tormenta salía al mar por un punto cercano al poblado de Santa Cruz, en la provincia de Mayabeque, vecina de La Habana. Por precaución, más de 100.000 personas fueron evacuadas en toda la isla a sitios seguros. Elsa salió hacia el Golfo de México y se dirigía hacia Florida, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a 20 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que además alertó sobre su reforzamiento y emitió una advertencia de marejada ciclónica para la costa oeste de Florida, con peligro de inundaciones durante las próximas 48 horas. Además, aseguró que algunos tornados pueden ocurrir el martes al sur de Florida y en la península. En el suroeste de Florida se realizan los operativos para evitar que personas pierdan la vida a causa de Elsa, la cual ya dejó tres muertes a su paso por el Caribe. Recuerda visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información y continúe con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!